Severas sanciones a River Plate. En las últimas horas se conocieron fotogramas de un video de seguridad del estadio, donde quedaría expuesto el accionar de la Barra Brava, con la complicidad de algunos dirigentes. Finalizados los primeros 45 minutos del partido, ocho integrantes de la cúpula Barra Brava descendieron de las tribunas y se dirigieron hacia el hall central del estadio, como lo muestra esta imagen, para desde allí llegar al vestuario de árbitro. Paralelamente las cámaras captaron esta escena, donde Gabriel Riccio, encargado de la seguridad de River, habla en el interior del estadio con Francisco Villaniacovic, alias Jajo, nexo entre la dirigencia de Daniel Pasarela y los borrachos del tablón. Esta otra imagen es aún más comprometedora. Muestra a Jajo Villanacovic, hablando de igual a igual con Martín Araujo, jefe de la Barra Brava de River, mientras sus laderos aguardan la orden para atacar y amenazar a la terna arbitral. Según la hipótesis de la justicia, Jajo le estaría comunicando a Araujo que sólo podrían entrar por la puerta maratón debido a la custodia policial. Hasta allí se dirigen luego los barras, quienes son esperados por Néstor Morelli, también personal de seguridad del club, y por José, alias Chino, otro colaborador, quienes le abren la puerta y, como muestra esta imagen, acompañan a los barras, ya en el interior del estadio, hasta el vestuario de Petzota. Lo que sigue es de público conocimiento. El árbitro Sergio Petzota frente a frente a ocho barra bravas, que le dicen que de no cobrar un penal a favor del local, va a hacer goleta. El árbitro Sergio Petzota frente a 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 frente